Se hicieron muchas ferias de libros en la ciudad de Posada. Nosotros lo que aspiramos con esta feria que se va a llevar adelante es del 4 al 7 de octubre, que sea el inicio de una feria que se consolide en nuestra ciudad, que la podamos replicar año a año, independientemente de quienes seamos los intendentes, que haya una decisión que nosotros claramente la tenemos de poner en valor al libro, al libro como herramienta de formación, como herramienta de entretenimiento, y al valor que eso tiene, poner en valor a nuestros escritores, a los escritores misioneros, muy especial y particular a los posadeños, y también a la lectura y a aquellos hombres y mujeres que hacen un trabajo muy importante en nuestra ciudad, en muchas bibliotecas, bibliotecas populares que están trabajando muy bien. Así que, bueno, muy contentos, tenemos muchas expectativas, creemos que en octubre la feria del libro va a ser un hecho que va a perdurar en el tiempo, que nos va a permitir seguir consolidando un calendario institucional que tenemos en nuestra ciudad, que está vinculado también con, en agosto, haber tenido la exposición universitaria, que vemos que cada día se va consolidando, el Festival del Litoral, más esto. Así que, bueno, creemos que la feria del libro ha venido para quedarse, hay un trabajo articulado con la SADEM, pero también, además de la SADEM, estamos trabajando con las librerías de nuestra ciudad, con las bibliotecas, con el Centro del Conocimiento, y aspiramos a que, bueno, sea un espacio que vaya creciendo con el tiempo. ¿Este tipo de actividades le puede dar un crecimiento, digo, turístico, a una temporada baja, no solamente en Posadas, sino en toda la provincia? Sí, nosotros aspiramos a que, por eso estamos intentando conformar un calendario anual, que esté con actividades, pero en esto en particular tenía que ver con que una ciudad como Posadas, con 320.000 habitantes, no se podía dar el lujo de no tener una feria del libro. Creemos que es importante para todos los posadeños ponerla, es una experiencia que, vuelvo a insistir, esperemos que se consolide en el tiempo. Durante algún tiempo se hicieron algunas ferias, algunas fueron privadas, algunas fueron iniciativas públicas, pero esto esperemos que se vea cristalizado en una política de Estado de todos, no solo el gobierno municipal, y que con el paso del tiempo se vaya consolidando. Por eso intentamos construirlo de una manera lo más democráticamente posible, con todos los actores que están vinculados con el libro, y en eso no va a ser solamente una feria de venta o de muestras, sino también un momento donde vamos a aspirar al conocimiento y la formación, con escritores locales, pero también escritores que nos van a acompañar de otros lugares, y por eso insisto, creo que vamos a hacer una muy buena feria, y que es el paso inicial para institucionalizar una actividad que los posadeños, vuelvo a insistir, no nos podíamos dar el lujo de no tenerla. Sí, esta es la feria del libro que estamos organizando, que se va a llevar a cabo del 4 al 7 de octubre, en el cuarto tramo de la Costanera, los días 4 y 7 van a estar abiertos de mañana y tarde, porque van a asistir todas las instituciones educativas de la ciudad de Posadas, y que tenemos más de 208 escuelas, así que van a circular muchas escuelas, y sábado y domingo por la tarde, para que también toda la familia pueda acceder a esta feria del libro. Como bien lo contábamos en la apertura, la feria del libro no va a ser solamente la exposición de editoriales, que también van a participar tanto de Corriente, como del Paraguay, de Brasil, sino la idea es poder brindarle a los vecinos, a la familia, otro tipo de actividades, como talleres, artísticos, obras de teatro, música, en vivo, un patio de comida, café, literario, bueno, va a ser una feria con múltiples actividades culturales, para poder disfrutar estos cuatro días en familia, y esperemos que el tiempo también nos acompañe, así que este es un proyecto que queremos que se institucionalice, que año a año podamos contar con este espacio, que es fundamental e importante tanto para los escritores de la ciudad de Posadas, como para todos los escritores de la provincia, que bueno, que gracias a Dios están todos pidiendo poder participar en esta feria, así que estamos muy contentos por esto, ¿no? Bueno, con respecto a los escritores de la provincia, van a ser disertaciones y seguramente presentaciones de libros, ¿es así? Sí, van a tener todos en diferentes horarios, presentación de libros, aquellos que los requieran van a presentar sus libros, algunos presentan libros con obras de teatro también que tienen, y también van a brindar talleres, tanto para el estudiante, para la familia, aquel escritor que se quiera iniciar en la escritura, o aquellos escritores también, como lo decía la SADEM, que es la asociación, la sociedad de escritores, que también vamos a tener talleristas para los escritores, talleristas de renombre, que van a venir de la ciudad de Buenos Aires, para aquellos escritores que quieran fortalecer su formación como escritores, así que es una feria que va a tener amplias actividades disponibles para todos, ¿no? ¿En cuanto a las escuelas de la provincia, van a venir a participar en la feria del libro? Sí, el Ministerio de Educación va a tener su stand, donde tiene tanto la lectura virtual, su sector virtual, como actividades de Infinito por Descubrir, y muchas otras actividades que propone el Ministerio de Educación para las escuelas, y las escuelas van a participar, como te decía, de jueves y viernes, que son los días de clases, bueno, con autorización tanto del Consejo de Educación como del Ministerio, para que recorran la feria y que puedan también llevar a cabo talleres, tanto artísticos como literarios, esa es la idea de esta feria, ¿no? ¿Y en cuanto a las librerías privadas, también van a participar, van a tener su stand? Sí, todas las librerías privadas están dispuestas a participar, ya están organizadas también para tener su stand, la librería Tras los Pasos no solamente va a participar con su librería, sino también con la cafetería que tiene en su librería, así que Café París también va a estar en el lugar, y después tenemos un gran amplio patio de comida, a continuación con Selva Dentro Express, así que va a ser una gran feria, y no olvidarnos de nombrar también al escritor, autor, guionista, Eduardo Sacheri, que va a estar en la apertura de esta feria, ¿no? Con respecto a lo que son los niños hoy en día, que prefieren más las tablets y los celulares, ¿esto es una manera de acercar a los chicos a los libros? Esta es una manera de acercar a los chicos a los libros, de mostrarles otro tipo de lectura, sin olvidarnos también de tener un sector virtual para aquellos que todavía les cuesta quizás agarrar un libro y leerlo, pero también mantener su sector, la idea es incentivar la lectura porque es importante para la formación desde los inicios, porque van a participar desde el nivel inicial hasta la secundaria, así que es fomentar la lectura tanto de los alumnos en las escuelas como la lectura en familia, que es también algo muy olvidado hoy en día, de leer un cuento, de leer simplemente el diario de hoy en día ya no se acostumbra, así que esto es una manera de fomentar la lectura y de poder brindar al escritor un espacio que muchas veces les cuesta tener y que puedan demostrar todo lo que tenemos en la provincia. Sí, los escritores estamos muy contentos que se haya podido materializar esta propuesta de hace mucho tiempo, de realizar ferias de libros constantes y continuos acá en la ciudad de Posadas y tener el apoyo de la municipalidad en la organización, bueno, y que el municipio apueste totalmente a esta feria, realmente para nosotros es un orgullo y estamos sumamente agradecidos por esto. Tenemos mucha expectativa porque hay muchos escritores en la provincia de Misiones que necesitan y desean darse a conocer, difundirse, y la feria del libro es una vidriera, es una forma muy notable y muy interesante de darse a conocer, no solamente como autor literario, sino también a veces el autor, el escritor es totalmente desconocido dentro de su propio pueblo, eso de que nadie es profeta en su tierra es una realidad y muchas veces aquí hay autores, hay escritores en la provincia de Misiones que son totalmente desconocidos hasta por nosotros mismos, estábamos comentando, exactamente, hace mucho tiempo veníamos conversando con autoridades municipales, lógicamente nosotros siempre venimos organizando encuentros chiquititos, propuestas muy pequeñas de ferias de libros, pero tengamos en cuenta que si no hay un apoyo, una gestión estatal o una apuesta de parte del Estado es muy difícil realizar, por eso es muy importante la gestión coordinada de la parte de la gestión cultural privada y de los escritores, de los autores literarios, como de la parte estatal. Cuando eso sucede, cuando hay una coordinación entre ambas partes, se puede llegar a buen puerto y yo creo que este es el caso, pienso que esta feria del libro va a ser el puntapié para una propuesta que se va a dar todos los años y que va a engrandecer mucho en nuestra ciudad de Posadas. ¿Mayoría misioneros y qué género se va a encontrar? Sí, sin duda alguna, la mayoría de los autores que se van a presentar van a ser locales, lógicamente la propuesta editorial va a ser muy variada, eso ya va a depender de la cuestión comercial editorial, eso también tiene que ver con los lectores, lo importante es que haya variedad, pero sí nos interesa que los autores locales tengan una visibilidad, que es lo que actualmente es muy difícil y a veces no sucede, uno pasa por los escaparates de las vidrieras locales de librerías y no siempre ve en primera plana un autor misionero, ve autores de otras provincias, inclusive de otros países, o autores taquilleros de marketing que son pagados comercialmente para que estén ahí, pero un autor de aquí que se sacrifica, que está entre nosotros, que vive acá en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones y que con mucho esfuerzo publicó 20 libritos, los 30 libritos, no aparece y no se conoce, entonces esta es una buena forma de revertir esta situación y dar a conocer a nuestros escritores. Del 4 al 7 de octubre en el Multicultural de la Costanera, jueves y viernes vamos a dar preponderancia a las escuelas y los colegios que van a estar visitándonos y obviamente en el cuarto tramo de la Costanera creemos que va a haber muchísima cantidad de gente que transita y por lo tanto la cantidad de personas que van a visitar la feria pienso que va a ser mucha. Libre y gratuito. Totalmente libre y gratuito.